Hablar ahora de las medidas que puede llegar a anunciar el gobierno, también de esas negociaciones por la vacuna contra la COVID-19, porque estamos en horas clave, ¿no? Es así. Ayer Leo Silvera en Telemundo nos decía, la decisión podría llegar en el Día de Reyes, como se anunció, podría llegar esta semana, pero nadie lo asegura. O sea que se puede dilatar todo, capaz que lo abrochan sobre el fin de semana y el anuncio de la compra de las vacunas es en la otra semana, en la siguiente. Estamos a la espera. Lo único que se sabe es que mañana hay un Consejo de Ministros por el tema de las medidas. Y no se sabe si después habrá una conferencia con novedades sobre la vacuna. Seguro habrá conferencia del gobierno con medidas nuevas o con una especie de evaluación de lo que pasó hasta el momento. Pero por la vacuna estamos expectantes. Todo esto se da en medio de una situación muy compleja, con muchos casos positivos diarios, ¿verdad? Y con una positividad alta también. La tasa ayer, como les decíamos, 12%. El fin de semana tuvimos dos días al hilo de más de 13% de positividad. Y bueno, para evaluar todo esto y también para hablar sobre la forma de encarar la pandemia que tuvo el gobierno en los últimos meses, estamos en contacto con Gustavo Greco, presidente del Sindicato Médico del Uruguay. Gustavo, buen día. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están? Un saludo para todos y todos ahí. Bienvenido. Gracias por recibirnos. Gustavo, el otro día en Twitter opinaste que por suerte se fue 2020, ¿no? Y obviamente que citaste el tango cambalache y le cambiaste un poquito la letra para reflejar el estado de situación. Ahí está. Gustavo, llegaste por fin 2021, que el 2020 fue una porquería, ya lo sé, pandémico y febril. En las redes es lo mismo un burro que un gran profesor, el que vive de los otros que el que cura, pero 2020 dejó grandes enseñanzas que no debemos olvidar, sobre todo los gobernantes. ¿Cuáles son las enseñanzas que dejó el año terminado tan duro, Gustavo? Bueno, nos pusimos ahí en ese hilo porque creo que toda crisis, toda situación tan dramática como la que vivimos tiene que dejarnos enseñanzas. Si no, es imposible superarnos como sociedad, mejorar como sociedad, ¿no? Yo mencionaba la solidaridad del pueblo con esas casi 800 ollas populares, esa cosa espontánea que surgió de una manera abrumadora, continentando la situación de la gente que realmente lo está pasando mal en este escenario, hablaba del sistema de salud, hablaba de la ciencia, de la importancia de apostar a la ciencia nacional, al conocimiento científico, a la ciencia nacional de soberanía, cuánto le debemos a la respuesta que tuvo Uruguay a la colaboración entre la UDELAR, el Instituto Pasteur, en fin, todo lo que hemos hablado mucho durante este año, el sistema de salud, la respuesta encolumnada atrás de una respuesta a país de todos los actores políticos, organizaciones sociales y demás, más allá de los matices que podamos haber tenido durante el año, creo que son enseñanzas importantes para encarar un 2021 que por más que, claro, como tenemos toda la expectativa de que ese nuevo año genera esperanza, pero las perspectivas son de que van a ser tal vez tanto o más duro que el 2020, si no logramos superar, frenar esta situación y superar la pandemia y la crisis que va a venir. ¿Te parece bien la estrategia actual del gobierno en cuanto a la compra de la vacuna, ese hermetismo que hay sobre las posibilidades, sobre si se está negociando en forma más avanzada con este laboratorio o con el otro? O sea, ¿está bueno que lo sigan así, en silencio, y que después hagan el anuncio cuando se confirme todo? Yo creo que el gobierno está pagando un precio político importante a este silencio y que si guarda silencio por algo es, porque ha comunicado y ha comunicado mucho durante el año todo lo que ha ocurrido en cuanto a la pandemia, las exigencias de los laboratorios internacionales, particularmente con esta vacuna, porque esta vacuna tiene las características que no solamente prevé, pueda prevenir o frenar la pandemia, sino que es una suerte de llave para la reactivación de la economía mundial. Los intereses económicos que hay detrás de esto son enormes y realmente las presiones a las cuales se ve sometido un país como Uruguay, pequeño, que en escala del mercado mundial es poco y nada, que tiene el prestigio de ser un país serio y de haber hecho las cosas bien, pero que en el contexto de la brutal demanda que se tiene, sin duda que eso está condicionando la respuesta que el gobierno puede dar hacia las pandemias. Obviamente, todos quisiéramos en este momento tener una idea de cuál es el plan, cuál es el estado de situación. No lo tenemos, más allá de trascendidos, no lo tenemos, nosotros no lo tenemos, que hemos preguntado insistentemente al gobierno también. Y hemos preguntado insistentemente por qué hay una enorme preocupación de los trabajadores y trabajadoras de la salud por la situación, por la salud, porque no sabemos población de riesgo, porque es necesario que estemos en el frente de batalla y tenemos problemas serios para sostener esa primera línea de atención ahora en este momento, y la vacuna es una herramienta fundamental. Entonces, necesitamos saber. Tenemos mucha expectativa de lo que pasó hoy en el Parlamento en cuanto a las respuestas que pueda dar el ministro y el gobierno, porque, bueno, no solamente va a ir el ministro, por lo que sabemos también va a concurrir el secretario de Presidencia, el doctor Álvaro Delgado, para aclarar un poco todo esto y evitar esta suerte de partidización que se ha hecho en cuanto a la vacuna, que tiene que estar sujeto a una evaluación estrictamente de evidencia científica, y que la negociación se encauce a lo que sea lo mejor para el país, pero ¿cuánto antes? ¿El sindicato médico ha evaluado las distintas vacunas, la información que ha ido dando cada una y el estado de aprobación y de avance en las fases de investigación que tiene cada una de ellas? Es un serio seguimiento, pero, a ver, el plan de vacunación de nuestro país a lo largo de la historia es muy bueno, la política de vacunación de nuestro país es muy buena, la evaluación de la evidencia y lo que nuestro país hace en ese terreno es muy bueno, hay colegas, hay academia, hay profesionales que están evaluando permanentemente la evidencia, nosotros consideramos que no es estrictamente necesario que nosotros como sindicato evaluemos en ese sentido porque ya hay colegas sumamente competentes que lo hacen y a eso nos remitimos. El tema es, con esa información y con esa evaluación, cómo se gestiona, cómo se incorpora y cuál es el plan de vacunación. Por lo menos, saber y conocer cuál es el plan de vacunación, más allá de cuál es la vacuna, creemos que en este momento es imprescindible que la población lo sepa y nosotros necesitamos hablar. Bien, Greco, también ha habido avances a nivel científico, mencionabas en nuestro plan de vacunación como sólido y robusto, también toda la comunidad científica ha demostrado estar a la altura de las circunstancias a lo largo de la pandemia. ¿Qué crees que va a decantar de todo esto a nivel de inversión, de investigación? Uruguay se va a poner finalmente a la vanguardia en ese tema, ¿tenés expectativas positivas? Bueno, yo creo que debería, ¿no? Creo que la sociedad, como puse en Twitter, tomó conciencia de la importancia de la ciencia, de la salud, de aquellas cosas que realmente dan valor y resguardan derechos en la sociedad. Que más allá de las cuestiones de mercado, no estoy intentando contraponer una cosa con la otra, pero digo, realmente esto tiene que tener jerarquía. Si uno mira los países en el primer mundo, los países que investigan, que proponen, que desarrollan, que generan conocimiento y que luego lo derraman y lo venden, invierten mucho más que nosotros en términos de porcentaje de su PBI. Y el 6 más 1 no es un eslogan. El 6 más 1 tiene realmente el trasfondo de una sociedad que invierte, que invierte en su ciencia, porque eso es invertir en soberanía. Yo espero que de todo este desastre que fue el 2020, esta toma de conciencia que se ha hecho, forzada por estas circunstancias, realmente derive en una inversión genuina de recursos para lo del ART, para la investigación, para todas aquellas estructuras que hacen que nuestros científicos, muy buenos y que ya aprendimos a conocer, los conocimos, ya los conocíamos, pero ahora son personas notorias, públicas, y celebro eso, bueno, pueden desarrollar y desarrollarse aquí en nuestro país y aportar a nuestro país. El tema de la vacuna nos pone también en, nos marca un límite en ese sentido, porque cuando la clave del manejo de la pandemia fueron los test, Uruguay pudo ser independiente del resto del mundo y tener sus propios test y no depender de las importaciones. Ahora que la clave está en las vacunas, vemos que lo duro que es ser dependiente de lo que deciden en otros lados y de acceder a otros lugares porque no la tenemos. Y del mercado internacional, la brutal demanda que tiene esto. Pasó con los insumos médicos por allá por marzo, abril, mayo, en que escaseaba todo. No sé si recuerdan, el precio de guantes, alcohol, gel, todo se fue a las nubes y hubo problemas de abastecimiento con todo eso también en su momento. Y aquí está pasando algo similar. Yo creo además que tenemos que bajar la expectativa de la solución que la vacuna le dé porque no va a ser una solución inmediata. Vamos a tener para meses en esta situación. Nos preocupa más en este momento la respuesta que el sistema de salud pueda dar. Así como en aquel momento la respuesta era la capacidad de seguimiento por los equipos de rastreo, a los síndromes epidemiológicos de cada contacto y encapsular los brotes y controlar los brotes. Y eso funcionó durante meses y funcionó muy bien. Ahora que esa capacidad está desbordada, que el virus circula, que hay un 30% de casos donde no hay un nexo epidemiológico claro, donde la positividad aumentó y ya no es tanta referencia a la cantidad de casos que tenemos ni la positividad, sino la cantidad de enfermos que tenemos en sala convencional y en terapia intensiva que han ido aumentando progresivamente y que tememos saturen realmente el sistema en las próximas semanas si esto no se frena. Y con un personal sanitario, médico y no médico, agotado, cansado, cubriendo permanentemente puestos que quedan libres, si ustedes fijan las estadísticas que publica el SINAE, hay 200 personas, 200 compañeros de trabajo que están permanentemente enfermos, esos son dos o tres puestos de trabajo que a su vez obligan a cuarentenar a cientos o miles de trabajadores más en la salud. De modo que nosotros estimamos que hay entre tres y cuatro mil puestos de trabajo diarios que hay que cubrir, que tenemos que cubrir como ha tocado y como nos tocó a quienes nos tuvimos que cuarentenar por contacto positivo o por portar la enfermedad. Entonces, eso sostenido en el tiempo es un desgaste muy importante y creemos que antes de la solución mágica de la vacuna tenemos que tener mucho cuidado y hacer mucho énfasis en un plan de contingencia en ese punto porque no puede morir gente sin asistencia, sin asistencia digna y no puede morir gente sin asistencia de otras patologías focalizado en la pandemia. ¿Cómo está nuestro sistema de salud actualmente en este marco, en este contexto donde se teme la saturación? Es así. El sistema hoy como ha estado hasta el momento actual ha logrado continental y dar respuesta adecuada, digna a todas las personas que han debido ser internadas por COVID. El problema es que eso está aumentando. no está saturado todavía, no está saturado de hecho tenemos un 40% de las cámaras de terapia intensiva libres, pero lo que era uno de cada 10 personas en terapia intensiva era por COVID, ahora es uno de cada cinco. Entonces es la tendencia lo que nos preocupa en este contexto que yo mencionaba anteriormente que realmente puede llegar a ser un problema grave para la población para todos nosotros. Y ese plan de contingencia que quiere el sindicato ¿por dónde debería ir? Ustedes al comienzo de la pandemia habían propuesto la cuarentena general, el gobierno no la tomó, en aquel momento demostró que se pudo manejar sin necesidad de ir a esa cuarentena general, ¿hoy por dónde ven que tendría que venir ese plan en esta situación en la cual ya eso de rastrear y seguir ya está siendo desbordado? La cuarentena general no se tomó pero se hizo. Si mirás la diferencia entre lo que pasaba en la sociedad en marzo, abril, mayo a lo que pasa hoy que todo se mueve la sociedad estaba quieta en marzo. Nosotros creemos que eso fue un componente fundamental clave para frenar y para evitar aquella primera ola que no tuvimos. justamente la diferencia es que ahora hay aglomeraciones, se perdió la percepción de riesgo, se perdió el miedo, dispersar las aglomeraciones está generando problemas, realmente estamos en otra situación en cuanto a la respuesta de la sociedad a la que estamos apelando permanentemente. Entonces, ¿habría que ir a otro estadio o seguir apelando a eso? Yo creo que el mensaje tiene que ser más contundente en ese sentido. Siempre hablando en plazos acotados, nadie está hablando de meses y meses porque a diferencia también de marzo hay un horizonte temporal de la vacuna en... se supone que en pocos meses veremos los anuncios de hoy. O sea, ¿creen que habría que ir a una cuarentena en este momento? No, a ver, no, la palabra cuarentena y la palabra volver, la palabra encerrarse no está dentro de nuestro vocabulario, sí a medidas que lleven a que la movilidad se reduzca más de lo que se está moviendo porque lo estamos viendo, lo estamos viendo, lo estamos viendo. Aumentan los casos, aumentan los números, aumentan los enfermos, el riesgo de saturación del sistema de salud ocurre y lo tenemos que frenar. ¿Cuál sería una buena medida? Bueno, hay que evaluarlo con mucha cautela ese tema. Yo no estoy en condiciones de plantear medidas o más restricciones, pero sí de que el mensaje tiene que ser mucho más contundente y que la gente tiene que tomar mucho más conciencia de lo que está ocurriendo ahora. Nosotros en mayo trabajamos con el Ministerio de Salud Pública, de hecho, está escrito un plan de contingencia para la capacitación y para la cobertura de recursos humanos que pueda ir faltando en el sistema como consecuencia de toda esta situación para que colegas de otras especialidades se muevan, para que colegas dentro del sistema se muevan pasando de una institución a otra o de público a privado. Hay todo un plan de contingencia que está planteado, que está en la órbita del Ministerio de Salud Pública en la cual participamos y propusimos en su momento y que esperamos al cual no tener que apelar pero sí está disponible. Gustavo, hace un par de semanas entrevistamos en Telemundo al doctor Curbelo de la Unión Médica de Maldonado y él se mostraba muy preocupado por lo que se venía en su departamento por la temporada, alarmado estaba y reflejaba el sentir de toda la Unión de Médicos de Maldonado. También el Consejo Regional del Este, perdón, el Consejo Regional Este del Colegio Médico del Uruguay va en el mismo sentido y están reclamando medidas. Ellos plantearon que se realicen controles en los ingresos a los departamentos del Este ante el aumento de casos y por ejemplo ellos proponen realizar ese control de temperatura en los peajes cuando pasamos de un departamento al otro. ¿Qué les parece a ustedes como sindicato esta propuesta? Creo que va por ahí, que va por esas medidas. si lo que se apuesta es sostener la actividad económica para evitar que falte el pan de cada día en la gente, en las personas que trabajan, en los que realmente sufren esta situación de restricción y caída de la actividad económica, tenemos que ir a un escenario en el cual, además de todo lo que estamos, de lo que mencionás, de controles más estrictos a la entrada de los shopping, de los peajes, de realmente tener una presencia mucho más fuerte para evitar el contacto y sostener el distanciamiento físico, también hay que ir a un escenario en que si la actividad económica se restringe, el Estado tiene que estar mucho más presente en la asistencia. Si yo no quiero que le falte el pan a un uruguayo que está en la calle, en este periodo tenemos que asegurarlo por la vía que el Estado entienda que pueda hacerlo y creo que ese es el desafío que las autoridades tienen en este momento, si realmente frenar esto y evitar muertes, ya llevamos 211 muertes si mal no recuerdo y la mayoría, la gran mayoría, creo que 180 en los últimos dos meses, la presencia del Estado tiene que ser mucho más fuerte, la libertad ejercida con responsabilidad, no está siendo suficiente para sostener la actividad económica y la ayuda económica en la medida y por las herramientas que se entiendan necesarias, va a tener que ser mucho más fuerte de lo que hoy tenemos. mientras hablamos con vos estamos viendo la imagen del fin de semana de un helicóptero sobrevolando la costa de Punta del Este, ¿te parece bien lo que están haciendo el Ministerio del Interior y Prefectura ahí en la costa en los distintos balnearios y acá en Montevideo nos consta que están trabajando que están interactuando con las personas que están disuadiendo las aglomeraciones tal vez se necesite más todavía es esa línea quizás se necesite más de CIS claro más personal más presencia porque si esto se toma como que la policía reprime una aglomeración y hacer una aglomeración sin tapabocas es un acto de rebeldía estamos en un problema grave si no logramos empoderar que las personas que particularmente los jóvenes tomen con tomen conciencia de que son parte de la solución y de que lo que se solicita no es un acto represivo no puede ser un acto represivo no creemos que deba ser un acto represivo si disuasivo colaborativo participativo donde se empodere a las personas de que son parte de la solución si mantenemos la burbuja el concepto de burbuja creemos que es por ahí la solución y creo que hay que profundizar esa línea también en los últimos días se ha notado una baja en la cantidad de test que se han hecho habíamos llegado cerca de los 15.000 que se había pretendido llegar por día pero en los últimos días la cifra ha sido mucho menor ¿ustedes tienen una explicación de por qué está pasando eso? no, no la tenemos tal vez sean las fechas que están transcurriendo donde obviamente hay mayores dificultades logísticas para hacer una cantidad de test importante pero de todas maneras el número de test y el porcentaje de positividad pasa a ser relativo ¿no? si estuviéramos dentro de los 10-15 que el gobierno pretendía como objetivo lo plantearon en una reunión que mantuvimos en Torre Ejecutiva hace algunas semanas estaríamos arriba de los 1.500 casos y tal vez es necesario estar arriba de los 1.500 casos para que la gente tome conciencia ¿no? pero en realidad seguramente hay muchos más casos positivos de los que estamos detectando hay muchos más por eso digo que en este momento el punto lo que tenemos que mirar más importante que la cantidad de casos es la cantidad de enfermos porque si algo no ocurrió en estos 8 meses es que estuviéramos enfermos y enfermos graves por COVID-19 no teníamos pacientes internados en zona general y no teníamos más allá de 10 12 pacientes en terapia intensiva y hoy tenemos 72 y va falleciendo personas que hacen que ese número no aumente ¿verdad? pero ese es el número que tenemos que mirar realmente para tomar conciencia y tener percepción de la gravedad del problema recién mencionábamos al Colegio Médico del Uruguay la Unión Médica de Maldonado ¿cuál es la situación en algunos otros departamentos de por ejemplo Rocha donde también hay una migración de turistas por lo general en estas fechas? ¿hay preocupación del personal de salud que te llega desde allá? Sí, mucha preocupación particularmente porque Rocha que tiene un turismo interno muy importante con un 70% de ocupación en este momento puede también compartirse en un foco en pocos días como puede ser Maldonado preocupa además la frontera del Chuí acaban de correr la frontera hacia la coronilla y permitir la llegada de turistas brasileños a chinos parece que es un error importante que va a contrapelo de las decisiones que se están tomando para proteger a la población sí, claro es muy difícil sostener todo esto si no hay medidas que estén alineadas con las decisiones del gobierno central que en el sentido de cerrar las fronteras han sido correctas sería mucho peor la situación si no se hubieran tomado aquellas medidas a mediados de diciembre Con la escasez de camas de CTI que tiene Rocha en el caso de que un montevideano o una montevideana se enfermen de COVID-19 allá durante sus vacaciones lo correcto para ustedes es que se lo envíen a ambulancia a Montevideo Sí la disponibilidad de la cama de terapia intensiva no necesariamente tiene por qué ser montar una terapia intensiva de 40 camas en ese lugar para ese tiempo un paciente que consulta con síntomas respiratorios y que instala en su vecina respiratoria puede ser estabilizado y trasladado a una línea de terapia intensiva a CTI cercanos o a Montevideo eso es lo que pasa habitualmente es más importante tener un sistema de traslado competente ágil con personal entrenado con ambulancias con todos los recursos para dar garantías en ese traslado que montar toda la logística de una cama de terapia intensiva para el pico de verano que después sin duda que va a bajar Gustavo hay varios especialistas en vacunas expertos a nivel mundial y algunos en Uruguay que se han animado a hacer una especie de clasificación de lo más recomendable y lo más efectivo hoy entonces volviendo al tema de las vacunas ustedes como sindicato están visualizando una o dos que sean las más recomendables en este momento las más efectivas para comprar no lo estamos haciendo obviamente la de Pfizer parece ser la que tiene los mayores porcentajes de efectividad tiene los problemas logísticos del traslado a muy bajas temperaturas la de Oxford se puede trasladar a una temperatura de menos 20 grados cosa que se hace habitualmente con mucho material científico que ocurre en nuestro país y no genera eso un problema logístico importante pero bueno como dije al principio eso es una decisión y es una evaluación que pasa por los expertos país que tenemos y que son muy buenos y que creemos que la decisión que se tome en ese sentido va a ser la correcta con las herramientas que tenemos para tomar esa decisión hoy bien como gremio entonces no adoptaron posición diciendo esta es la que me da más confiabilidad hoy no y tampoco nos corresponde en ese sentido lo que nos corresponde es pedir exigir plantear la preocupación y la necesidad de contar con un plan de vacunaciones con una vacuna lo más efectiva posible lo más costo efectivo posible y con un plan ya establecido que por lo que sabemos ya está escrito y propuesto que respete a las poblaciones más vulnerables que proteja a los sectores más débiles o en fin que priorice a los trabajadores de la salud que somos necesarios para estar ahí en contacto permanente con los enfermos y que vamos a seguir estando ahí eso es lo que necesitamos en este momento cuál vacuna específicamente de acuerdo a la evaluación científica a la evidencia científica que se vaya disponiendo que además va surgiendo permanentemente porque es muy poco tiempo para desarrollar una vacuna tal como también lo mencionamos al comienzo de la entrevista dijo que no quería que se politizara el tema de la decisión de qué vacuna comprar cree que se ha politizado todo el manejo de la pandemia que después de unos meses que tuvimos de una coincidencia nacional en cómo manejarla creo que se ha politizado yo creo que se ha politizado un poquito creo que un gran desafío es volver a ese marco a ese contexto de coincidencia nacional creo que el diálogo entre los distintos actores políticos al cual le corresponde la derecha al gobierno convocar para informar para intercambiar para recibir aportes y para transparentar la información de lo que se está haciendo es muy importante porque genera esa confianza nosotros valoramos mucho las instancias de diálogo que tenemos con el gobierno donde la información fluye porque bueno da un marco de confianza se plantean las discrepancias los discenso se toman pero bueno se va hacia un rumbo en este tema de la pandemia uno de los grandes problemas que ha tenido el mundo que han tenido los países y podemos mirar la región podemos mirar Europa ha sido la politización de las medidas ¿no? el tomar partido por una medida cuarentena sí cuarentena su cuarentena no vacuna rusa sí vacuna rusa no hay mil ejemplos en el mundo donde la politización siguiendo un camino paralelo a lo que es la vida política del país termina en perjudicar a la población porque no no respaldar una medida correcta sanitaria porque viene de determinado sector político es un error grave es un problema grave Gustavo Oreco presidente del sindicato Gustavo presidente del sindicato médico del Uruguay gracias por estos minutos placer estar con ustedes que pasen bien igual para nosotros gracias chau chau bueno en un ratito en minutos después de la pausa